¡Suscríbete al canal! Lo de las abejas Ven que apenas he subido Porque apenas he subido Es un cabrón que vino cuando estaba subiendo Estaba guardando mis cosas Y ha venido Traigo todo lo que tenía en las cuevas Ya ven que traigo esto, esto Podría ayudarle al árbol pero me gusta que lo mate De hecho voy a hacer que Pude todo esto y voy a hacer que saque otro árbol Porque necesitamos Mucha madera de Ent Así que nada, por aquí hay todavía Más árboles Por aquí hay unos guantos Y no lo llevo por acá y acá hay un montón de árboles Así que nada, ven que tenemos Esta armadura de tuyletita Que teníamos la anterior vez Tenemos otras dos Y iba a empezar a grabar cuando fuese Ya invierno para buscar al Klaus Y derrotarlo Pero pues nada, este señor quiso venir Y pues nada Este señor No les va a pegar a ustedes A menos de que a ustedes les pegue Es como que neutro En ese sentido Así que nada Simplemente intente Ponerlo en medio porque Él también hace daño en área Ahí se levantó Está yendo como el culo Vamos a hacer que antes de que pelee contra el en O de esto De acá señor Por favor esto de aquí De acá Muy bien hecho Buenocito Este es mi archinémesis Para los que no sepan ¿Por qué esto archinémesis? Porque siempre me mata el cabrón Siempre, siempre, siempre Todas las veces Que he intentado combatir con él El cabrón me ha matado Bueno Las primeras veces Aquí ya no le estoy haciendo tan Tanto drama Porque pues Tengo el bastón para correr Tengo la armadura de telutita Que me hacía resistir Estos ends van a matarlo Así que Vean Como es de eficaz Esto de plantar aquí los árboles Eso sí Me estuvieron dando lag Porque son muchos árboles Pero bueno Al menos ya tenemos mucha madera Vamos a matar a este Vamos a matar ahorita a los ends Y pues Nada más eso Vamos a empezar a grabar aquí Como ya lo habíamos hecho Y vamos a seguir grabando De hecho A ver Vamos a ponernos esto aquí Para irlo cambiando así Vamos a matar primero al chiquito De hecho Aquí en el camino Oh no 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 Les di a los dos Que pendejos hay Que los puedes doyar a los dos Pero Bueno que es difícil Deben de ser tres golpes Y ya los desincronice Sincronícenlos Pero como el otro cabrón Es más grande Y pega más a distancia No puedo hacerlo Muy fácilmente Sincronizarlo Ya te mueres Lo que pasa con estos De los ends Por sus tamaños Es cuánta madera te dan Creo No estoy seguro Pero sí que el daño Sí que es cierto Que te pegan más estos Que los otros Y además Tienen más rango Como han visto Por su tamaño Tengo aquí Mucha mucha madera viviente Que nos va a servir Para hacernos Todo lo de Lo de la magia Esperen que Se está tragando No he estado más Que subiendo Y así que ya saben Que los primeros días Me va a ir como el culo Vamos a poner Ostras Sí es cierto Qué cabrón Lo pasé por aquí Así que rompió Los nidos De los De los conejitos O de la mayoría Al menos Así que nada Pongamos este aquí Necesitamos Ya saben Cuatro conejitos Cuando capturemos Cuatro Vamos a hacernos La máquina de ciencia Que diga de De sombras Y vamos a empezarnos A hacer cosas Para que no nos maten Para estar vivos Más tiempo Que no es que me maten No me han matado De hecho Casi me matan Unas cuantas veces Eso sí Pero bueno Ya saben Que el primer día Me va medio lagado Así que nada Vamos a hacernos Otra Otra cosita de estas Porque esta ya está Muy muy llena Vean Así que nada Necesitamos Ah sí Este Estaba por aquí guardando Me vine para acá Destruyó todos mis árboles Estos Una de estas Me estaba siguiendo Así que la mató A la pobrecita Y pues Acá como verán Destruyó Dos o tres panales Qué asco Bendigo asqueroso Pero bueno Luego los construiré Y eso Ah Este es una buena época Para construir esos panales Chicos Porque las abejas Hay muchas Pueden agarrar de las suyas No hay problema Simplemente van a No van a tener miel Por un rato Pero es lo que yo hago Casi siempre Construir dos o tres panales Si ya tengo Las cositas estas Para construir los panales No me acuerdo como se llaman Déjenme ver Está aquí ¿No? Esto El panal en sí Pues los construyo Y empiezo a capturar De las mías Pero bueno Vamos a hacer esto Para meter todo lo que teníamos Allá abajo Que lo único Que nos falta Es piedra Vamos a meter Esto Esto Todo lo que nos quepa Ya no nos cabe nada Y agarremos La piedra Y hagamos la Vamos a meter Una armadura de estas Aquí en Chester Y refinémosla Que nada más Necesitamos ¿Cuántos? Esperen ¿Cuántos necesitamos de estos? A ver Veinte y veinte Veinte piedras Y con Lo que nos ayuda ahorita Nuestro amigo El oso tejón A cortar tantos árboles Pues Nos vamos a hacer Los veinte de Suelos de madera Esperen Esperen No tengo nada Para echarle ¿Verdad? No Echemosle pastito Podría ponerme también El gorro de minero No traje para Crearme muchos Pero eh ¿Cuántos llevamos? Ah Ya llevamos ¿Tienes un arma buena? Sí Da igual Ya podemos hacer A Chester de hielo Así que cuando sea Eh Luna llena Con Estas Lo vamos a hacer Otros dos Y ya lo tenemos Ahora simplemente Aquí tengo Una pala de estas Que está media rota Y vamos Por un poquito De madera Para hacernos Pues eso Ahorita voy a recoger eso Fuera de cámaras Y también esto Y esto Y voy a replantarlo Oh sí, cierto Se me olvidó agarrar las cosas Aunque aquí no hay nadie Que pueda comerse eso ¿O sí? Las arañas de aquí Ya las maté, ¿no? Sí, ya las maté Así que no importa Vamos a agarrar Unos cuantos No sé cuántos stacks Son para Vamos a agarrar Dos stacks De madera Para empezar a hacer eso Y lo que yo iba a mostrarles Era la pelea Contra Klaus Y eso Pero bueno También así les enseño Que esto de poner Un bosquecito Cerca de su casa Es muy bueno Porque pues ya vieron O sea Tres ends Y No tuve Ni siquiera que pelear Contra el jefe Vamos a dejar esto aquí Quitémonos El casco Y sigamos haciendo esto Pongamos esto acá Después de hacer esto Empezaremos a hacer Lo de ciencias chicos A ver si ya salieron Los conejitos Y los agarramos Y aquí veo uno Nada más necesito dos Porque son cuatro De hecho Pero Ah, con dos stacks Hago diez Pero este Ahí hay dos sueltos De que Los jefes Cuando pasan chicos Este Rompen todo lo que pase O sea Ya vieron que rompieron árboles Rompieron los árboles de mármol Rompen todo Hasta los hoyos de los conejitos Hasta las casas de las arañas Todo Todo lo rompen Así que por eso Los conejitos ya no pueden volver a su nido Porque pues Se los rompió Pero bueno Ahorita los vamos a agarrar De hecho Creo que digo mucho Pero bueno, ¿verdad? Debo de dejar de decir esa muletilla Vamos a agarrar esto Y vámonos a la casa Bueno, de hecho Más que irnos a la casa Dejemos esto aquí Y empecemos a hacer Los diez Que nos faltan Esto lo hago Casi siempre lo hago Fuera de cámara chicos Porque pues Yo sé que es un tanto pesado Estar viendo como Crafteo una cosa Y crafteo otra Y pues Pero Bueno Perdón Pero pues es Lo que hago Dejemos las gemas rojas aquí Vamos a ver Vamos a ver si Los conejitos de aquí Ya cayó Uno Genial Uno Dos y tres Bueno Ya tenemos los conejitos Así que Nada más déjenme hacer esto rápido Para No tener tantas cosas En el inventario Que me da asco Tener tantas cosas En el inventario Me gusta tener un inventario Ordenado No me gusta tenerlo así Esto es Bueno No hemos encontrado al Al rey cerdo ¿Verdad? Esto es muy bueno Porque Se lo pueden dar al rey cerdo Y se forran en oro O sea Luego lo veremos Cuando encontremos al rey cerdo Pero Es genial Ya podemos hacernos este Dejemoslo aquí Chester Shin Me está molestando ahí Así que vámonos Bueno De hecho Perdón Dejar de decir una moletilla Es un poquito complicado Dijemos esto aquí Y dijemos Todo Todo Esto no Esto sí Porque ya tengo Este que es mejor Esto luego lo plantaré Luego lo plantaré Traje esto porque Vamos a hacer luego Este La trampa de la reina Abeja A ver Uno Dos Eh ¿Cuántos días vamos? ¿Vamos un día? ¿O vamos dos días? Digamos que vamos un día Estamos en el ochenta y siete Vamos a terminarlo En dos días O sea En el ochenta y nueve Uno Dos Tres Oh Cuatro Genial Vámonos De hecho No estoy poniendo Otra vez las trampas Aunque casi no las uso Porque todavía no tengo los secaderos Y los secaderos Es para lo que son estas trampas Luego recojo esto Creo que aquí hay un topo Ya lo mataron Tengo que recoger eso rápido Si no el topo ese va a respawnear Y me lo va a comer todo A ver Son cuatro conejitos Cuatro de madera Y uno de estos sombreros Que esos sombreros simplemente se hacen con Con seda Así que seda ya saben que tenemos un montón Uy, esto lo dejé aquí tirado Esto sí que me importa Así que nada Si no me equivoco Son dieciséis, ¿no? Para cuatro A ver Sí, dieciséis Pero creo que también necesitamos Un poquito más para El siguiente Grado Vamos a poner esto aquí Y agarremos la seda Que creo No he hecho este casco No Bueno, este sombrero Perdón Que este sombrero es muy bueno Porque le sube el sanity Es como este Pero no tan fuerte De hecho este lo voy a dejar aquí Y vamos a crearlo Ya estamos Y ahora sí que podemos morir Unas cuantas veces Porque nos dan acceso a esto Que no traje los perros Porque soy tonto Y a En serio Nada más a esto Bueno, vamos a hacernos esto Que son siete, uno y tres Debo de tener aquí, ¿no? Los perros vienen, ¿eh? Creo Creo que dijo Este juego lo juego sin volumen Así que por eso a veces me pilla por sorpresa Las cosas Traje las sombras Sí Y uno de estos Si vienen los perros Tal vez maten a Chester Y me rompan un poquito la casa Pero Da igual Este es el upgrade Para que nos dé acceso A más cositas Miren La espada de las sombras Es la cosa que más uso Yo Yo más que nada uso esto Esta es la cosa que necesitamos Para Ir allá abajo Y que se nos abren esos pilares Vamos a craftear dos Para tenerlos ahí Se nos va a colocar Y vean que nos baja un montón el Sanity Porque nos baja en sí todo el Sanity No puedo hacerme más ¿Cuánto? Ah, sombras Sombras y oro Pues luego Empezaré a farmear las sombras Supongo Tengo poquitas Además quiero hacerme muchos Muchas espadas Ya saben que las sombras Se las pueden Estar farmeando allá abajo O también aquí Bajándose mucho el Sanity Que se bajan el Sanity Teniendo una espada Teniendo una armadura Teniendo lo que quieran De las sombras Y pues nada más así Así de fácil Guardemos esto Y Como ven Aquí también te puedes hacer Te metí a ti Las gemas El Collar Resurrector Aquí está Que es también con combustible Ostras Necesito farmear Muchas, muchas sombras Tendré que bajar otra vez ¿Era combustible Y troncos Vivientes? Bueno, tengo el casco Sí, tengo el casco Ah, no Y oro Tengo que encontrar también Al rey cerdo Porque me estoy quedando Sin oro De hecho creo que ya me quedé Sin oro Sí Oh, oh Pues nada Cambio de planes Chicos Vamos a ir a buscar Al rey cerdo Vamos a agarrar La comida que nos dejó Oh, esa cosa me da miedo Siempre me está dando miedo Un montón esa Cochinada Eso sí Voy a agarrar la comida esta Para comérmela ahorita Para hacerme Un estofado Que no tengo Para hacerme un estofado Así Bueno, dos Más bien dicho Y vamos a agarrar El Mármol Y ahorita Nos vamos a ir En busca de El rey cerdito Cochinalo Haremos el mármol Por si sale el topo No quiero que me quite Todo este mármol O sea Con todo este mármol Voy a plantar la mitad Y voy a hacerme La mitad de armaduras De mármol Para la siguiente Pelea de Klaus Y para la siguiente Pelea de las Las ¿Cómo se llaman estas? Las piezas De las sombras Así que nada Ya vieron que Tenía muchos De hecho Estaba picando No, estaba guardando No me acuerdo Que estaba haciendo Pero estaba haciendo algo Y vino el jefe Y me empezó A romperlo De allá abajo Ese jefe Creo que siempre Va por la miel A ver Ya me cansé De poner el click Así que vamos a poner esto Vémonos esto Y no estoy seguro Por donde estará Ah, si es cierto Creo que vi acá arriba Un camino De piedra Y casi siempre Los caminos de piedra Te llevan a A las chozas De los rey cerdos Bueno, chozas Campamentos De los rey cerdos Así que vamos a ir A ver Me está bajando El sanity ¿Qué está pasando? ¿Por qué está parpadeando? ¿Es por esto? No sé por qué Está parpadeando Qué raro Nunca había visto Que parpadeara así Bueno Vamos a meter esto Esto lo dejamos aquí Que ya no cabía Así que me lo metí Otra vez ahí Dejemos todo aquí Nos llevamos esto Que es importante Chester tiene otro Repuesto de armadura Y vamos a ir a buscar Al rey cerdo Que en serio No sé dónde está ¿O sí lo encontré? No lo encontré ¿O sí? No El camino de piedra Que les decía Estaba por Por aquí Vamos a buscarlo Por acá Según yo Según Bueno También el camino de piedra Te puede llevar a Chester Pero pues ya la tenemos Ah, no dejé esto Ni esto Este camino de piedra Aquí lleva solamente aquí Pero por el otro extremo Tal vez nos lleve a otro lado ¿Y aquí está la reina abeja? No Ya la encontré No me acuerdo De todas maneras Para el siguiente episodio Ahora sí No pensé Que iba a grabar así Este episodio De hecho Ya lo tenía planeado Hacerme armaduras de mármol Hacerme espadas de las sombras No me voy a hacer Este armaduras de las sombras Porque son muy malas O sea Te bajan mucho el sanity Si tienes armaduras de las sombras Y todavía tienes armaduras Este Armas de las sombras Es demasiado el sanity Que te bajan Así que no No, 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 no Aunque tengo que probar Ah, hasta aquí llegas En serio Aunque tengo que probar Si tienes La armadura de las sombras Si tienes el casco De la reina abeja Te baja también el sanity O te lo sube Eso Miren, por aquí salí Pero es que en serio No sé dónde estará El rey cerdo Ya exploré mucho Y no lo he encontrado El rey cerdo Siempre está En el bioma de En el bioma este raro De Del otoño No me acuerdo Cómo se llama Vamos a explorar un poquito Porque pues no podemos hacer nada Ya hicimos lo de la magia Ya vencimos a este boss Bueno, vencimos Vimos cómo vencían a ese boss Tan asqueroso Que es fácil De guiarlo Pero Lo que yo siempre Muero es porque Quiero siempre sacar a los Están peleando mucho Este Quiero sacar siempre a los guardianes Porque es la mejor forma Para sacar Troncos vivientes, chicos La de Hacer que los bosses Como es este Los otejón Como es el Deerclops Miren, aquí hay una de estas ¿Se muere por el día O se muere por la noche? Ah, se muere por el día Genial Con esta hacen la flauta de pan ¿Quién está peleando ahí? Un cerdito Cerdito valiente Se peleó contra todos Estos Bichos No, tío No, tío No, tío No, tío Vámonos de aquí Aquí se va A liar Y un montón Hay demasiados nidos Por el modo plus Hay un montonal Pero un montonal Un montonal Luego exploraremos El agua, chicos Ya saben que ahí hay dos bosses De hecho Esos dos bosses Nunca los he derrotado El nuevo Porque pues es el nuevo Y el El patito Porque No me acuerdo Cómo se invoca O cómo se encuentra Ya saben que la otra vez Que estuvimos a punto De derrotarlo Mi hermana Me la lió un poquito Y pues me derrotó Me Hizo que me mataran Bueno Hizo que me mataran La mataron a ella Porque la dejé encargada Y pues Fue una mala idea Mala, mala idea Por eso ya puse este botón De pausa Más que por otra cosa Porque ya no quiero dejarla encargada Y que Que me la lié Oh Bueno, bueno, bueno Está muy bien Luego vamos a venir por uno Y lo vamos a llevar Para maestrarlo Y también para matarlo Y que tengamos sus cuernos Hay un montón, ¿no? Bueno Es 88 Y no había venido por acá Hay un montonal Esto va a ser difícil de matarlos, eh Miren, esos tienen Qué bonito Hay un montón Qué bonito Lo que le quita un poquito del encanto Es que haya tanta popó Pero hay un montón de bífalos Y bífalitos chiquitos Pronto Se van a hacer adolescentes Esos apenas nacieron Porque ni siquiera Son adolescentes bífalos Y estos ya son ancianos Bueno No sé si son ancianos Pero ya son grandes Dejemos de estar viendo A los bífalos Luego nos lo comeremos Pero por ahora Lo que nos interesa Es encontrar Al rey cerdo Por el oro Para hacernos Cosas de resurrección También voy a bajar No, de hecho No, no, no No, es que Es que soy tonto Se me olvidó que también tenía Ya colas de conejito Así que debimos De haber hecho Ya la La granja de conejitos Uy, la motito Nunca debe de faltar La motito En una de mis videos Ah, como sea Les digo que debimos De haber hecho La granja de conejitos Para ya sacar Ahí pelos Para Las cosas estas De resurrección Y así poder Morir Unas cuantas veces Sin tener que preocuparnos Que yo en mis videos Muero muchas veces Pero ahorita no puedo morir Porque si muero Es game over Así que nada Vamos explorando Oh, están los perros Que se queden por aquí No me importa No me importa No me importa Los perros después de un tiempo A out No le hacen nada Los que vienen Los otros todavía Bueno Es complicado Este mod Es un poquito complicado Porque a veces Si que no le hacen nada Pero a veces Si que le atacan Es raro Seguro están Detrás de Chester Bueno De todas maneras Chicos El episodio Ya va a acabar aquí Simplemente voy a estar Aquí Explorando un poquito Hasta encontrar Al rey cerdo Que no sé Donde está En serio Ya he explorado Un montón Del mapa Y no he visto Ninguna de las zonas Donde él aparece De hecho También me falta Ay, vámonos Vámonos Sí, estaban Ay, cabrones Estaban yendo por Chester Ven, ahí me atacó No entiendo No entiendo Vámonos Creo que los perritos Están peleando contra las arañas Perro malos Malos, malos, malos No se preocupen por Chester Porque resucita Y además Eso sí Si lo matan Pierden sus cosas Que tienen adentro Pero Además de que resucita Este se teletransporta Así que no se preocupen Ni un poquito por él Pero como les digo chicos El episodio ya va a terminar Por aquí Simplemente voy a estar Aquí dando vueltas Explorando Para encontrar Al rey cerdo Darle todo lo Lo que traje De las cuevas Y así forrarme en oro Y poder hacer Un montón de cosas Pero para el siguiente episodio Espero que no pase nada Que no creo que pase nada Es solamente ya Dos días Para que termine Este invierno Que diga este otoño Miren Ya tengo demasiadas De tus cosas Así que no me importa Pelear contra ti ¿Qué estaba diciendo? Ah si Espero que no Se ríe más Pero bueno Hasta aquí vamos a llegar chicos Para la siguiente Vamos a Pelear contra El Deerclops Y vamos a pelear Contra Klaus Y a ver si me da tiempo Y peleamos contra Contra Este Las estatuas Pero ya lo veremos De todas maneras Miren aquí está La reina abeja De todas maneras Muchas gracias Por estar viéndome Espero que les haya gustado Ya saben Like, compartan Suscríbanse Y déjenme en los comentarios Si quieren que haga algo Dicho esto Me despido Adiós Adiós